Esa carta es para ti, por favor. Al menos cuando éramos mi robó. No olvides que te regalé la colección de mis muñecas que mi padre me trajo del extranjero. ¿Qué muñecas hay, Andrea? Las muñecas que papá me mandaba eran para mí. Tú no nacías cuando papá... ¿Muñecas eran? La chichobelo. Mis hermanos se acordarán. Los peluchos de ositos. ¿Esas muñecas? ¿Así? ¿Así? ¿Esas muñecas? ¿Ya? Con rulos, sin rulos. Entonces yo tenía de colección. Te la traía a tu papá de Suiza. Mi papá nos mandaba de Suiza. Nos mandaba postales. Y a veces nos mandaba postales en blanco. Yo ni nacía. Ni nacía cuando mi papá pasó por allá. Sí, entonces como ella no nacía, cuando ella ya se dio cuenta, Andrea, ella ya se hizo dueña. Pero sí. ¿De la chichobelo? Sí. Dijo, estos son mías. Entonces yo como cosa mía, ya llévate. ¿Qué chichobelo? Ay, Dios mío. Las postales también. Cuando estaban en blanco, entonces ya. Ay, Dios mío. De verdad que pido a Dios y en especial a ti que cumpla lo que mi mamita Berta pidió en vida. Compartir con mis hermanos. Más que un escrito, te pido reflexión. Que te cuides de todo. De ti sobre todo me voy a cuidar. No te preocupes. No soy tu hermana ya. Pero no sabes la falta que me vas a hacer. ¿Saben qué sucede a veces? A veces las personas, y me refiero a ustedes, sobre todo a ti, Sofía, te lo digo de frente, a veces las personas, tenemos tanto resentimiento, y te hablo a ti directamente, tienes tanta rabia. No, no es rabia. No, sí, rabia sí. No, sabes lo que es. No, 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 no. Dame un segundo porque ahora quiero que tú, esa sonrisa que tienes, se te ve más bonita con una sonrisa que con este gesto adusto y con el seño fruncido. Estás todo el tiempo con una mirada. No, escúchame un ratito. Yo te he escuchado ahora. Quiero que tú me escuches. Vamos a calmarnos, tú me vas a escuchar, y yo te voy a escuchar también con respeto. Gracias. Entras sonriendo, y luego tu rostro se va transformando en rabia. Resentimiento también, pero mucha cólera. Cuídate de eso. Y si te digo algo, aprende a escuchar también con el corazón. Estás escuchando solamente con el oído, no estás escuchando con el corazón. No estás escuchando con el corazón. Una cosa es lo que a ti te corresponda, y lo que es justo y legal, y otra cosa es que no te puedes olvidar de que Manuel, Eduardo y María son tus hermanos. Y también hay que tener, escúchame, y que también hay que ser a veces en la vida generosos. Tú sabes lo que yo te estoy diciendo. A ver, lee la carta que has escrito. Lee la carta. Espérate, por favor. Lee la carta que has escrito. No, yo no tengo ninguna. Muéstrame el papel. Muéstrale a las personas. Yo no. Quiero que vean la carta que has escrito. No tengo ninguna, ningún escrito. Porque como decía mamá, como decía mi abuela, acciones borran pasiones. Le dije a cada uno que escribiera una carta, acá no se le presiona a nadie, porque creo que las cosas, cuando uno las quiere hacer, las hace desde el amor, desde el corazón, y salen del alma. Esta fue la carta que escribió Sofía. No escribí nada. 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 ¿Qué tienes en tu corazón? Entre los cuatro hermanos que somos, cada uno tengo sentimientos distintos. Son distintos para mí. Todos. ¿Qué sientes por tu sobrino, que para tus hermanos es tu hermano? ¿Qué sientes por él? Es Juan José. Por lo mismo que ha sucedido tantas cosas. Por Juan José. ¿Qué sientes por él? Te lo dije, te lo dije en tu cara, lo que yo sentía, por todos los sucesos que había hecho mamá. Y porque tú un día me dijiste bien claro, encárgate de tu madre, que yo ya hice mucho. Ahora quiero preguntarles algo. Hay algo que seguramente ustedes están preguntando. Tú reconoces que tú eres el nieto. Estamos hablando biológicamente. Esa es la realidad. La realidad es que tú eres el nieto. Entonces, te quiero preguntar algo. ¿Por qué tú quieres hoy la herencia y por qué no construyes tu propia fortuna? Y de pronto le llegas con tu mamá y le dices, ¿sabes qué, mamá? Tú eres mi madre. No sé, dame algo de lo que te corresponde. Y como mamá, tú le puedes decir, a ver, hijo, yo no te crié. Y en recompensa, o me voy a reivindicar de alguna manera, no he estado a tu lado. Y ¿sabes qué? Te voy a dar algo de lo que me corresponde a mí. Escúchame, Juan José. Hace unos minutos yo te pregunté, ¿por qué tú quieres la herencia si tú sabes que tú eres el nieto y no eres el hijo? ¿Y tú qué me respondiste? Yo antes no la quería y ahora sí porque ella me denunció. Primero, ¿por qué no la quería? Ya, ¿por qué no la querías? Porque tanto como nos dieron a los cinco, don Manuel y Edilberta, estudios, buena vida, me la dio a mí también. Pero tú eras el nieto. Por eso le estoy diciendo, nos dieron a todos. A todos los nietos. Y nos dieron a todos. Pero el que quiere la herencia eres tú o los demás nietos también quieren la herencia. También. Pero no fui un papá. Con acciones sí lo dicen mucho. Te voy a decir, te termino de decir, Andrea, entonces nos dieron a todos. ¿Ya? Nos dieron a todos. A manos llenas. ¿Ya? ¿Por qué hoy en día quiero? ¿Por qué? Porque justamente yo se los dije a cada uno de ellos. Yo no deseo. Y si mi mamá me quiere dejar algo, que me deje en su pueblo porque yo no quiero pelear. ¿Pero qué ha cambiado eso? El día del velorio de mamá. ¿Tu abuela? Me dice ella, será mejor que tu mujer no venga porque a tu mujer mi mamá no la quería ver. ¿Y por eso ahora sí quiere la herencia? Se pelearon. Lo que sucede es que me dijo así, hoy me vas a conocer a mí. De que te hundo, te hundo. No voy a parar hasta un día. ¿Por las dos partidas? ¿Por las dos partidas con ella? ¿Por las partidas? Ahí viene a ver lo que yo recién me entero de la partida de Cayahuanca. Por las partidas. A ver, a ver, entonces ahí es cuando tú dices, entonces la pelees con ella, si no te hubiese dicho nada de eso, no te hubiese dicho, ahora me vas a conocer, ahí sí no hubiese querido la herencia. Porque Andrea, muy aparte de eso, al mes de mi mamá fallecida. Pero respóndeme algo ratito. Andrea, al mes de fallecida mi mamá, me llama un policía de la comisaria de Santa Eulalia. Y se dice, te ha denunciado. Y me dice, oye, esto, nos tratamos como familia. Oye, primo, vente, que te han denunciado una mujer por agresión física y psicológica. A ver, entonces la pregunta es muy simple. A ver, todo esto cambia. Tú antes no querías la herencia y como ella te dijo en el velorio de tu abuela, te dijo, ahora me vas a conocer y luego te denuncia por violencia, ahora sí la quieres. Muy aparte de eso, Andrea. Pero sí o no. Por eso, le voy a decir que le estoy terminando de contar. Si es que, Sofía, no hubiese hecho nada. Si no hubiera hecho nada, Andrea, yo hubiera estado tranquilo. Yo he estado tranquilo. Yo he estado viviendo mi vida. Como usted dijo, usted dijo, ¿por qué no busco mi fortuna? Eso es bien conveniente. Andrea. Escúchame, Juan José, la verdad que tu cambio de opinión, porque ella te denuncia, también uno se pregunta, ¿y tus valores y tu dignidad cambia todo tan rápido? ¿Y mi dignidad, entonces, por qué? ¿Pero qué tiene que ver eso con la herencia? Denúnciala a ella, contrademándala, haz lo que quiera legalmente. Pero, ¿por qué podría cambiar el deseo de una persona por tener una herencia cuando hay que ser conscientes en la vida? Y yo te lo digo, y no tiene nada que ver acá con un tema legal. Tú sabes muy bien que tú eres el nieto y entiendo hasta cierto punto lo que ella dice. Trato de entender a todos y trato también de respetar la opinión de cada uno. Y de pronto ustedes también en sus casas pueden tener una opinión distinta, pero esas historias suceden todo el tiempo en la vida real. Y les se lo vuelvo a repetir, al final te mueres y no te llevas nada. Nada. Miren cómo viven ustedes. Enfrentados en una situación, llorando, tu hermano mayor, Manuel, el otro hermano, Eduardo, con la cara desencajada, tú llorando, tú imperturbable, molesta, fastidiada, y tú en el medio de una situación, cuando eres el nieto, pero le dices mamá a tu abuela y a tu madre le dices hermana. Andrea. Hay dos partidas de nacimiento. Quiero hablar con el doctor Roberto Miranda. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Que ingrese, por favor. Hay dos partidas de nacimiento y uno no puede tener dos mamás y dos papás, si no... De ninguna manera. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo ha estado, doctor Roberto Miranda? Buenas noches, doctor. A ver, por favor, explíquenos qué es lo que está pasando y si es que legalmente a Juan José, que biológicamente es el nieto, le corresponde parte de la herencia de cuatro hermanos. Usted ha leído dos partidas de nacimiento. Él está diciendo que una fue cambiada, que en realidad fue corregida. Así es. En ese año, en el 2000... No. Doctor, yo tengo dos partidas del año 1986. Dos partidas del año 1986, de las cuales la de San Antonio de Chacla se hace una corrección en el 2000 y tantos. ¿Por qué? Porque yo no había sacado hasta ese momento mi DNI. Entonces, cuando yo me he ido a la municipalidad de San Antonio de Chacla, que está en Cerro Camote, para sacar mi partida de nacimiento y llevo eso a la RENIEC, me dijeron que la partida estaba mal inscrita porque estaba con correcciones. Los apellidos estaban con ese, y no con Z. Pero son los apellidos, no el cambio de madre y padre. Una cosa es que mi apellido esté con... No sé, yo me he pedido Yosa, que mi apellido esté con Z. Y otra cosa es que mi papá ya no sea Teo Balbo, si no sea Juan, que mi mamá sea Mónica, y no sea, no sé, Rosana. Es que por eso, Andrea, le estoy... Es una locura. Andrea, la primera partida que yo le he asentado, él nunca le ha hecho efecto. ¿Cómo se le ha hecho efecto? Desde primaria. Desde inicial. Pero existe. Doctor Roberto Miranda. A ver, yo quiero escuchar al doctor Roberto Miranda. Nos estamos ahogando en un vaso de agua, realmente. Ningún ciudadano puede tener más de una partida de nacimiento, más de una inscripción de su nacimiento. Puede ser que haya una segunda en otro pueblo, puede ser que después de 20 años se haya vuelto a obtener una nueva partida. Las partidas posteriores a la primera, que sentó la señora María, por más que diga que nunca la utilizó, es la que vale para Reniek. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia del registro de estado civil de Reniek que establece que se deben cancelar las partidas que no son, las partidas primigenias. Las primeras. Es decir, la que vale es la primera partida de nacimiento. Obviamente, la que sentó la señora, que dice que nunca la utilizó, no significa que por el no uso haya perdido su validez. Claro, ¿cómo que no la utilizó? Doctor, en el caso de que yo me hago la inscripción en la Reniek con la partida que le estoy diciendo de Lázaro Martínez, porque está inscrito en la Reniek. Por eso, todas las partidas o ratificaciones posteriores a la primigenia pueden ser canceladas de oficio por Reniek. Andrea, es que ahí yo por eso le decía que yo no sé cuál de las dos partidas en el año, en las dos están inscritas en 1983. Pero es muy fácil, la primera partida es la que vale, donde figura tú como hijo de tu verdadera madre, que es María, y de tu verdadero padre, que es Cero. Andrea, le invocamos a Juan José que pueda solicitar la cancelación de las partidas de nacimiento que no son aquellas que sentó su propia madre biológica y genética de la señora María. Si el caso no lo hace Juan José, tendrán derecho por interés familiar a aquellos que podrían ser afectados con el porcentaje hereditario que no le correspondería a Juan José porque es el hijo-nieto. ¿Pudieron haber los señores abuelos adoptado a Juan José cuando tenía 18 años? No lo hicieron. Lo que hicieron fue una nueva partida. Y entonces la fórmula no fue la correcta. La que vale es la primera. Es que, doctor, es que no es una nueva partida. Solamente corrigieron el apellido. Tienes dos mamás y dos papás. Y es lo que no estás entendiendo. No puedo corregir que ahora mi madre sea una y después sea otra. No puedes corregir eso. No puedo corregir que mi papá sea hoy, no sé, el señor Teobaldo y mañana sea el señor Rodrigo. No puedes. No puedes ser mi madre hoy día Mónica y mañana mi mamá puede ser Rosana. Eso es lo que quiero que me entiendas. Tu madre es una sola, doctor Roberto Miranda, si no, a ver, a los 20 años ahora yo quiero que mi papá sea mi abuelo y que mi mamá sea mi abuela. No es así. Eso es lo que dice la ley y es lo que está explicando el doctor Roberto Miranda. Vamos a levantarnos, por favor. Doctor Roberto Miranda, yo le pido que se reúna con los hermanos y que lleguen a un acuerdo. Déjale. Perfecto. Que lleguen a un acuerdo. Lleguen a un acuerdo. Y yo lamento mucho estas historias y de verdad se los digo a ustedes. Creo que todavía queda amor por rescatar. Por lo menos es lo que veo en Manuel, lo veo también en Eduardo y en ti también, María. En ti, Sofía, yo deseo de verdad que sanes, que sanes tu corazón. No te estoy diciendo lo justo, es lo justo, yo lo que ha dicho el doctor Roberto Miranda, pero son tus hermanos. No sé. No, cuando tu hermano te ha querido abrazar, cuando Manuel te ha querido abrazar y lo he sentido de más, ¿no? Ustedes lo han visto. Hace poco he conversado con él. Ni siquiera, a ver, las personas podemos tener problemas, puedes tener un problema con tu hermano, pero si tu hermano te quiere, te está diciendo algo, sentido, te está leyendo una carta desde el corazón, te está contando un recuerdo que para él ha sido importante, no me mires así y me levantes los ojos porque lo que te estoy diciendo te lo estoy diciendo con respeto. Permite abrir tu corazón y permite el abrazo de tu hermano, que de verdad te digo, yo lo he sentido sincero. No, sí. No, 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 porque no lo has querido abrazar. De él sí, de él no. No lo has querido abrazar, Eduardo también, tu hermana María ha hecho el esfuerzo y tu carta ha estado en blanco. La verdad, ojalá que ustedes puedan reconstruir esto tan bonito que les dejó tus papás. Gracias.